Música Hola que tal, yo soy Byron Zamora Yo soy Mapache de La Buya en las Noches Irreverentes Que onda morros, mi nombre es Sayo Castillo Soy Maggie Rocha y me escuchas de lunes a viernes en el Morning Show Que tal banda, soy Elisanz Hola como están, mi nombre es Elías Zárate Yo soy Sol y soy la que hace tus tardes impactantes en Ya FM Mi nombre es Carlos Notario y yo me dedico a todo lo que es cuestión de producción de audio, blog Mi nombre es Luis Vidal y estoy encargado de las redes sociales y del portal de internet Mi nombre es Javier Popo, soy uno de los integrantes del equipo de promoción Hola que tal amigos, ¿estás? No es cierto, hola soy Patricia Pati Deniz Y me encargo de la programación de Ya FM, la radio impactante Yo soy Felipe Morán, mejor conocido en el medio como Play Night DJ Y yo me encargo de la producción creativa como Jingles y Autopromos Realmente orgullosísima y feliz de pertenecer al grupo Paso Radio La neta es un orgullo, un placer, un deleite Es un gusto, un honor y una satisfacción gigantesca estar aquí en Ya FM Es trabajar escuchando buena música, tratando con gente muy positiva, impactante Trabajar para mí en Ya FM tiene que ver mucho con la libertad creativa Parte de lo que me han dejado hacer o proponer han sido audios muy divertidos o muy recordables La neta es una magia Es poder expresar todo lo que traigo, todo lo que sé, todo lo que puedo compartir con todo el auditorio Trabajar en Ya FM la verdad es súper divertidísimo Que son amigos, son profesionales y obviamente tienen esa calidad para llegarle al corazón al radio escuchar Y tenerlos al día con las noticias que ustedes quieren saber Yo me siento muy contento, he crecido profesionalmente Y sobre todo me han dado la oportunidad, han creído en este simple terrenal Y bueno, cuando me abrieron las puertas de Ya FM ha sido la cosa más padre Y realmente no tengo palabras para describir lo que es trabajar en Ya FM ¿Quién más tiene el privilegio de trabajar en algo que le gusta, no? Me encanta trabajar en Ya FM, amo Ya FM Ya FM, gracias, mira Hazme un hijo a Ya FM ¿Cómo? ¿Otro? Gracias a todos que han escuchado Ya FM Impactante durante 13 años Y agradecerles a todos ustedes que nos escuchan diario y nos dejan entrar en sus hogares Gracias a ti por hacer nuestras promociones Por escucharnos todos los días, por leernos en Ya FM en la revista Gracias por contar con su preferencia Al equipo de trabajo que sin ellos esto no saldría al aire Al grupo Pasos, a los dueños que nos han dado esta libertad creativa y que todavía nos pagan Y ahí a toda la banda, a toda la flota que ve por ahí la patrulla en la calle Yo la vengo manejando Gracias a mi mamá Pero también muchas felicidades a todos los radioescultas Y es que la verdad, gracias a ustedes, es que nosotros somos Ya FM Hablando de programadores, hablando de directores, felicidades por esos 13 años Que sin duda, vamos, vamos por más Gracias y sigan escuchando Ya FM, que la neta se la pasa uno a todo dar Son 13 años de muchos logros, 13 años de locuras Así que bueno, 13 años, vamos por muchísimos, muchísimos más Les deseamos muchísimas felicidades y muchísimos años más Y seguiremos sorprendiéndolos con más sorpresas y más promociones para ustedes Así que muchas, muchas gracias por 13 años de impacto Y gracias por seguir sintonizando Ya FM Impactante Gracias Ya FM Felicidades Ya FM 13 años Ya FM Ya FM Ya FM Ya FM Ya FM Impactante 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 Ya FM, impactante Impactante Hola, qué tal amigos, saludos y felicidades a Ya FM Les habla Rambo de Jesús, el que canta la del traigo El taxi, el taxi climatizado y también el sobaco prieto que también por ahí lo ponen Muchas felicidades, Ya FM, Veracruz Sí, ya FM, suelos y felicidades a Ya FM, Veracruz Y en la ciudad de México El taxi, 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 el taxi Gracias.